El gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, consideró respetables las decisiones y acciones que realicen los padres de familia respecto al tema de los libros de texto gratuito. Sin embargo, consideró que el compromiso del gobernador o del gobierno estatal es que los estudiantes inicien en tiempo y forma el ciclo escolar 2023-2024. Merino Campos invitó a los tutores a que revisen los contenidos de los libros que reflexionen que se trata de un nuevo modelo de educación distinto al modelo tradicional con el que se venía enseñando a lo largo de muchas décadas. Destacó que estos libros contienen menos errores en comparación con las pasadas ediciones correspondientes a anteriores administraciones. Esto fue lo que dijo el gobernador del estado. ¿Qué es lo que dijo el gobernador del estado? No puedo garantizar, conocen el contenido de los libros. Digo, a menos de que sean tan hábiles, que ya los tuvieron incluso antes que un gobernador que apenas los recibió hace 24 horas o menos. Entonces, pero suponiendo que así fuera, los invito a que los revisen, a que vean que es un modelo de educación efectivamente distinto al modelo tradicional vertical de memorización del que tuvimos a lo mejor nosotros cuando éramos niños. Pero, pues, creo que el presidente ya abrió la posibilidad y están analizándolos todas las tardes y ahí pueden enterarse el verdadero contenido de los libros. Que haya errores menores de dedo, de forma, bueno, puede ser y eso se corrige. También hay un consejo editorial, digo, se puede cambiar una fecha, se puede agregar o quitar una coma, un acento, bueno. Son las seis con dieciséis. Padres de familia de la escuela primaria Alfonso Caparroso recolectaron firmas este miércoles para que no se acepten los libros de texto gratuito. Y al parecer son varias escuelas que tomarían la misma decisión. En la forma oficial y el resultado de la vespertina de ayer es que al menos son veinte errores aceptados por quienes revisaron ayer. Los admitieron. Y dijeron, pero hubieron más cuando eran los del PRI, pero hubieron más con Calderón. Ay, seguimos trayendo el pasado al presente. No, no. Dos mil veintitrés con más especialistas, con más herramientas, con inteligencia artificial y con más herramientas tecnológicas que hoy Word en automático te revisa el texto. ¿No? Este, incluso las tablas de Excel y todo esto, pues lo puedes hacer con las herramientas tecnológicas. Y no debiera haber ni siquiera un error ortográfico. Un error. Entonces, veinte errores, híjole, pues como que no. Para dos mil veintitrés no podemos estar así.